Con el objeto de que los alumnos de las diferentes áreas, carreras o titulaciones puedan realizar sus prácticas pre-profesionales de acuerdo a los campos de su especialidad, la Universidad Nacional de Loja realizó la suscripción de convenios con instituciones públicas y privadas de Loja. A partir de este nexo, nuestra institución, la Universidad Nacional de Loja, transfiere a la sociedad el resultado del quehacer universitario y garantiza una respuesta positiva y proactiva de los estudiantes unilinos en ejecución eficiente de sus prácticas pre-profesionales y pasantías. Los establecimientos que participaron en estas firmas fueron la Empresa Eléctrica Regional del Sur, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Prefectura de Loja, Ministerio del Trabajo y la Industria Lojana de Especerías. La firma de múltiples convenios, sin duda alguna con las diferentes instituciones externas, permite, nos favorece a nosotros como estudiantes para que podamos desarrollar diversos conocimientos y a estos llevarlos a la práctica, para que de esta manera podamos desenvolvernos en las carreras que estamos ahora estudiando y por supuesto nos estamos formando para un futuro mejor. El plazo de duración de los presentes convenios se estableció de acuerdo a los términos y condiciones de las dos partes y tendrán una duración de dos hasta cinco años, contados a partir de su suscripción. Nicolai Aguirre, rector de la UNL, manifestó que una de las tareas principales ha sido generar alianzas con instituciones públicas y privadas para fortalecer la academia y formar talento humano capaz de transferir conocimiento científico y técnico a la sociedad. Decirles gracias a ustedes, a cada una de las instituciones que están viendo en la universidad, a ese socio potencial que puede fortalecer por un lado su trabajo, su accionar y su aporte al desarrollo de la región y así mismo apoyar a que nuestros jóvenes estudiantes de nuestra universidad salgan también con ese nivel de ya de práctica, con ese nivel para volverse activos y sobre todo que sean parte de un desarrollo que siempre lo estamos anhelando. Con cámaras de Alejandro Carrillo, Daniela Piedra, Plus Noticias.